Música Música Están linda y bonita Con tus aguas benditas Yo le canto a la isla del encanto Isla de gran riqueza Y de pura cerveza Verde pares y pueblos hechiceros Puerto Rico Música Isla de gran riqueza De ternura y belleza Verdes valles y playas iniguales Isla linda y bonita Con tus playas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Puerto Rico Puerto Rico Música 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 Y preciosa Fabulosa Maravillosa Maravillosa Música Música Isla linda Y preciosa Fabulosa Maravillosa Yo le canto a ti Puerto Rico Mi limpa donde nací Porque tú eres mi encanto Como te hago al otro así Puerto Rico Isla linda Y preciosa, fabulosa, maravillosa Aunque te encuentres muy lejos, yo no me olvido de ti Porque tú eres mi lisa, como te quiero yo a ti, Puerto Rico Es la lisa, y preciosa, fabulosa, maravillosa Aunque me encuentres muy lejos, mi lisa, bonita tú Porque tú eres mi encanto, Puerto Rico, yo canto para ti Lista, linda, y preciosa, fabulosa, maravillosa Maravillosa, 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 maravillosa Y linda, linda y preciosa, porque tú eres mi encanto Y citados de la Cif, Puerto Rico Es la linda, y preciosa, fabulosa, maravillosa Con tus playas, con tus playas iguales Tus mujeres tan bonitas Por eso que yo te quiero Por eso tú eres mi lisa, Borinque Es la linda, y preciosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa clave, ¿dónde está? Bien duro, bien duro la clave. Bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro. Isla linda y preciosa. Bien duro, bien duro, bien duro. Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro.